Amigos, hasta aquí con nuestro bloque Enlace Electoral. Pasamos a otras informaciones. En Puno, profesores del SUTEP acatan una paralización parcial en rechazo a que los municipios manejen el sector educación. Los maestros afiliados al SUTEP acataron un paro de 48 horas rechazando la municipalización de la educación dispuesta por el gobierno central en 51 distritos de esta región. Sin embargo, el paro fue acatado a medias en algunas instituciones educativas. Las labores académicas se desarrollaron casi con normalidad. Las medidas de lucha que se deben realizar en defensa de nuestros derechos son sumamente importantes y necesarias. En su segundo día de protesta, los profesores de las diversas provincias de la región se constituyeron en la ciudad lacustre y protagonizaron una gran movilización. Los maestros también expresaron su rechazo a la ley de la carrera pública magisterial. Por el rechazo de la privatización de la educación ¡SUTEP! Por el aumento de sueldos y salarios ¡SUTEP! Para los estudiantes ¡SUTEP! Para el pueblo ¡SUTEP! Para los padres de familia ¡SUTEP! ¡SUT! 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 ¡SUT!